Esta canción se llama Declaro, Aleluya Santo eres Dios, gracias Señor Gracias Jesús No temeré aunque la tierra tiemble Aunque los montes se derrumben a la mar Aunque el enemigo ruja y quiera entrar la duda Confiaré en su nombre y nada más Diré lo que Dios quiera que diga Declararé al cautivo libertad No seré que sólo en él le mira que el cure la sed Proclamaré su buena voluntad Declaro que se rompen las cadenas Que todo es yugo y se quiebra Declaro recupera su familia Se restaura hoy tu vida Declaro sobre ti hoy sanidad Hablo hoy a eso que te oprime Desde hoy te deja la ansiedad Declaro que ya tú eres libre En el nombre de Jesús Decirme lo que viniste a buscar Hoy declaro No temeré aunque la tierra tiemble Aunque los montes se derrumben a la mar Escúchame Aunque el enemigo ruja y quiera entrar la duda Confiaré en su nombre y nada más Diré lo que Dios quiera que diga Declararé al cautivo libertad No seré que sólo en él le mira que el cure la sed Proclamaré su buena voluntad Declaro que se rompen las cadenas Que todo es yugo y se quiebra Declaro recupera su familia Se restaura hoy tu vida Declaro sobre ti hoy sanidad Abro hoy a eso que te oprime Desde hoy te deja la ansiedad La ansiedad y toda depresión te deja hoy Te declaro libre Decirme lo que viniste a buscar Hoy declaro sobre ti cielos abiertos Hoy declaro vida a tus huesos Hoy declaro para ti ensanchamiento Hoy declaro libertad Hoy declaro que se rompen las cadenas Que se va la enfermedad Hoy declaro que se va la enfermedad Hoy declaro que los que vienen en contra Yo declaro Señor yo declaro liberación Yo declaro sanidad Yo declaro restauración Yo declaro vida Yo declaro vida a los que estaban muertos Recibe vida ahora en el nombre de Jesús Declaro que se rompen las cadenas Que todo yugo hoy se quiebra Hoy se quebranta todo yugo Aleluya Si tú lo crees Si tú lo crees El Señor está en este lugar Hoy se rompe toda cadena Toda maldición Toda enfermedad Solamente tienes que creerlo Y declararlo Y decir yo soy libre Mi casa y yo somos libres Yo soy sana Yo soy sana Jesús murió por mí Por su llaga Yo soy sana Yo no acepto nada Que no venga de Él Yo no lo acepto Yo lo rechazo Eso no es mío Yo no lo quiero En el nombre de Cristo Yo declaro libertad Aleluya Dale gloria Dale gloria al Señor Aleluya Y dile gracias Señor Gracias porque tú lo hiciste Padre Aleluya